En mis sueños nos encontrábamos tú y yo, las estrellas vi, protegen mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará ni preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia del corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño a ti se hace realidad. De alemán, caminaremos tú y yo, las estrellas vi, protegen mi amor, mi amor. Este es el poema más triste que he escribió, es tan triste que prefiero no escribirlo. Las cosas más simples son las que muchas veces nos hacen perder nuestra cordura. El futuro, el poder, el dinero, el poder. Este es el poema más triste que he escrito, es tan triste que prefiero no. ¡Gracias! 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 Es como comer pero no la puede dejar Es como el paraíso es como Es cierto que jamás se tendrá Toda la verdad Es propio decir que jamás se tendrá Toda la verdad Es propio decir que jamás se tendrá Toda la verdad Pero es cierto que la risa Constante es sinónimo de Total y respetuosidad Es la generación actual Que nada respeta Odio, odio, odio Esto es clasificar Real Serialización es un mal necesario Con nuestros tiempos Esto es nuestra vida Es una nota mentira Clasificar Ser clasificado para nada más Con nuestros tiempos Mi amigo incondicional Mi compañero de aventuras Querido, por él Por él Me sentaría que estuvieras ahora En mi amor Para acariciarte Y contarte todas mis penas Creo que aún no es el mejor momento Para encontrarnos en las oscuras En las praderas Donde tú y yo crecimos Durante nuestros gloresos días En las praderas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mierda! 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 Mierda! Mierda! ¡Mierda! 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 No tengo vocación, no tengo aspiración, no sé el camino correcto. Ando buscando la salida más fácil a este fangoso trayecto. Me da miedo a pensar, no sé si es así, pero acabará con mi sueño. ¡Nios! 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 Dicen que me preparé para ser un hombre de bien. Dicen que me preparé para ser alguien a la vida. Que sirva a la patria, es mi deber. No sé a quién creerle, es mi decisión. Cien veinte años más, a la mierda, la nación, a la mierda, la nación, a la mierda, la nación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Las flores tienen gingivitis Los pájaros vuelan felizmente Estaremos juntos otra vez mi amor No puedo explicar por qué lo perdimos Desde el comienzo Viviendo sin ti Palmearlo, 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 palmearlo Puedo soportarlo, palmearlo Puedo rozarlo, palmearlo, palmearlo, palmearlo Mientras tú esperas Estoy esperando por Tecran Siempre escuchando a nuestro viejo Llega a mi ciudad y no bailarías Vuelvo a hacerte hacer cosas que no pensarías que podrías Llega a mi ciudad y no bailarías Vuelvo a hacerte hacer cosas que no pensarías que podrías o no pensarías que podrías Oh, esto es muy groovy ¿Qué? ¿Qué? Gracias.